software que nos ayuda en el día a día hoy lucid una aplicación para bajar de peso no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios de yo no sé tampoco también deja en comments cualquier pregunta o opinión que tengas acerca de lo que hayas visto y dale like si alguna parte del vídeo te fue de beneficio hola soy joseph albert wine y desde esta starting point te quiero contar cómo me beneficio y por qué voy a volver a usar lucid una aplicación que nos ayuda a controlar el peso y la alimentación cada mañana cuando me levanto es la primera aplicación que veo tal vez no por ser la más importante pero principalmente porque quiero registrar mi peso todos los días a la misma hora lucid tiene todo lo que considero bueno en una aplicación gratuita que son básicamente tres cosas primero no tiene el esquema de marketing tipo narco que te dan algo gratis por un tiempo hasta que te hagas adicto o que tengas muchas ganas de tener el servicio los servicios que te dan no se vencen segundo la puedes usar tanto en iphone android y en la web registrándote y la información se sincroniza el sitio en la web es lucid.com y tercero lo que brinda en forma gratuita es útil en sí mismo si tiene alguna característica adicional que está dispuesto a pagar tenés la libertad de hacerlo normalmente para empezar a usarla lo que haces es cargar un plan entras por objetivos peso configuración y cargas los datos iniciales que son peso fecha de nacimiento altura sexo y el peso al que quiere llegar y también el ritmo al que querés ir bajando de peso este ritmo puede ser medio kilo por semana un cuarto de kilo por semana ya sólo con cargar esta información te brinda dos datos bastante útiles el primero es cuántas calorías como máximo podrías consumir para ir a ese ritmo en tu baja de peso y por otra parte es si bajas de peso a ese ritmo que estableciste cuál es el día en que llegarías a tu objetivo como ya te mencioné todos los días cargo mi peso y eso hace que la fecha en la que voy a terminar el plan pueda circunstancialmente ir cambiando si por ejemplo por algunos días no bajo de peso esa fecha se irá alejando y si bajo más peso que el ritmo que había declarado va a ir acercándose y eso lo puedes utilizar como una alerta está bueno no estar obsesionado con esa fecha tampoco con ninguna otra cosa en todo caso si ves que la variación es mucha también podemos redefinir el plan el registro del peso también genera una historia que puedo ver de forma gráfica y eso también me puede brindar ánimo o generar alertas tempranas a ella tenemos dos características útiles de esta aplicación además de brindarte la cantidad de calorías que puedes consumir por día si entras a la parte de los te va a mostrar hasta cuántas calorías estimadas podrías consumir por comida tanto desayuno almuerzo cena y snacks en la parte de los uno puede cargar tanto los alimentos que consume como el ejercicio que hace entonces cuando carga ejercicio eso nos daría un margen mayor de calorías que podemos consumir y cuando vamos consumiendo de alimentos va bajando la cantidad de calorías que nos quedan y esta carga de cada comida permite a medida que va pasando el día ver cuántas calorías consumimos en mi experiencia personal me pasó que sin darme cuenta estaba consumiendo prácticamente las calorías que tenía disponibles para el día ya hasta la merienda entonces hice un ajuste en la alimentación y con eso pude acercarme más al objetivo con respecto al hecho de cargar las comidas hace tiempo tenía un compañero de trabajo que cargaba cada una de las comidas que iba a tomar y eso me parecía muy esclavo entonces decidí no seguir el ejemplo de él y renuncié al trabajo pero además cuando yo fui a cargar las comidas en lucid me di cuenta que es mucho más fácil de lo que yo pensaba y estas son otras características beneficiosas que tiene lucid una que ya tiene varias comidas precargadas entonces calcula las calorías también aparecen las comidas que hayan cargado otros usuarios de la aplicación por eso es común que aún cargando un alimento con una marca específica que está en un país o en una zona aparezcan las calorías para para ese producto si no también podrías agregar un alimento que falta y estaría disponible para los otros usuarios igualmente hasta tiene la posibilidad de tomar el código de barra del alimento también es muy flexible en cuanto a las unidades de medida como se carga no sólo va a cargar en gramos o mililitros sino que también puede cargar unidades de medida como cucharita vaso taza por otra parte podés cargar una comida entera previa por ejemplo en la cena del viernes podés decir que estás volviendo a comer lo mismo que comiste en el almuerzo del miércoles pasado y sobre esa carga podés aún hacer modificaciones eso facilita mucho la carga otro beneficio de ir cargando esta historia es que cuando vamos al nutricionista para consultarle qué cambios más específicos debemos hacer podemos llevarle la historia que tenemos registrada una historia mucho más certera que tratar de acordarnos en el momento que es lo que habíamos copido las últimas dos o tres semanas este había sido el beneficio que me convenció de usar lucid y cargar las comidas que era muy fácil de hacer pero hay más beneficios aún en la versión gratuita que a partir de la carga de alimentos que uno hizo da un informe de las proporciones de nutrientes que uno consumió en ese periodo lo que también nos ayuda a revisar nuestra alimentación hay otras características que no usé demasiado tal vez por eso ahora tengo que retomarlo es compartir los logros que uno va teniendo en las redes sociales ya sea facebook instagram y otras y también hasta mandar mensajes con otros usuarios y compartir desafíos que uno se va poniendo o tomando como la de hacer cierto ejercicio por un periodo de tiempo o tal vez no consumir cierto alimento también por un periodo de tiempo va compartiendo esos logros con otras personas que también están intentando bajar de peso y por otra parte tiene todo el sistema de las medallitas dar ánimo y enumerar los logros que uno fue teniendo así como también recordatorios cuando uno no viene cargando el peso frecuentemente o cargando los alimentos bueno haciendo este vídeo y volviendo a ver la balanza me dio ganas de volver a usar lucid espero que te pueda beneficiar si esto es algo que también te preocupa o lo tenés como objetivo deja tus comments con cualquier sugerencia y no te pierdas los próximos episodios de yo no sé tampoco no te pierdas los próximos episodios de yo no te pierdas los próximos episodios de yo no te pierdas